La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez. Los acusan de presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. La pareja deberá comparecer el 23 de octubre próximo. Lo harán por videoconferencia. Radican en los Estados Unidos. La querella contra Gloria Trevi se presentó en septiembre de 2021 durante la gestión de Santiago Nieto. Según indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera, las empresas de la cantante y su esposo son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México. Al parecer, la Secretaría de Hacienda lleva años de investigación sobre un entramado de empresas de la pareja Gloria Trevi, de 55 años de edad. Ha estado envuelta en diversos conflictos con la justicia. Ella y su expareja, el productor Sergio Andrade, fueron detenidos en el año 2000 en Brasil por una orden de la justicia mexicana. Los acusaban de rapto, violación y corrupción de menores. Trevi estuvo encarcelada más de cuatro años. Andrade estuvo siete años a la sombra. Sobre esta nueva acusación, la cantante Gloria Trevi responsabilizó de todo a una televisora mexicana. Dijo no ser culpable de ninguna imputación legal, como muchos medios afirman.